Unidas y vamos a platicar de un tema realmente muy interesante y es ¿Cuáles serán los desafíos para el nuevo embajador de los Estados Unidos confirmado en Guatemala? La embajada de los Estados Unidos ha confirmado que el nuevo embajador eh Toby Bradley estará presente ya en la toma de posesión de las autoridades electas y para conversar sobre este tema está con nosotros el eh licenciado Luis Fernando Andrés Falla el embajador es internacionalista ex embajador y también ex vicecanciller embajador me da mucho gusto de saludarlo tengo usted muy buenos días espero que haya tenido una muy feliz Navidad. Pues gracias Juan Carlos igualmente espero que usted también haya tenido una feliz Navidad y un saludo a la audiencia de la primera hora. Gracias embajador yo quisiera comenzar embajador por analizar las últimas semanas en cuanto al trabajo diplomático que ha sido público por parte del embajado de los Estados Unidos y que representa el hecho de que se haya confirmado al embajador Toby Bradley para estar a cargo de la diplomacia norteamericana en nuestro país por un tiempo. Pues Juan Carlos eh en los últimos meses yo diría que que la la Casa Blanca la que decidió eh darle a Guatemala una prioridad en términos de seguridad nacional cuando se dio ese cambio y que no se percibió en algunos círculos nacionales implicaban una serie de situaciones y y de alarmas sobre el tema de la que para ellos y ahí hablo de republicanos y demócratas es un pilar fundamental el resto de la voluntad popular el 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 régimen tuvo pues mucho tiempo haciendo la simulación y de que iban a a a dar estas elecciones libres que iban a entregar el poder pero y y y simultáneamente venían manipulando preparándose para su continuidad y no esperaron y esto pues lo sabemos que es público que un partido como semilla se pudiera colar digámoslo en ese término en la primera vuelta electoral cambiándoles sus planes de continuidad de un régimen muy incrustado en las estructuras del poder y de las instituciones democráticas pues ahí empieza a darse una situación de de punto de inflexión en lo que los Estados Unidos, la comunidad internacional, la OEA y todo lo que hemos venido viendo se ha tenido que involucrar de una forma que para Guatemala como imagen de internacional ha sido un retroceso enorme. Por otro lado en la nominación del embajador Toby Bradley se hizo desde abril, es decir, antes de la selección, pero por por situaciones del Senado y situaciones de de la de la aprobación, pues se fue posponiendo, pero es un perfil de un funcionario bien escogido para la situación nacional. Hay situaciones digamos normales en que nombran embajadores políticos o embajadores de carrera, pero sin sin tener alguna especialidad específica. En el caso o una experiencia en América Latina, en el caso del 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 embajador Bradley sí tiene una experiencia muy holística, muy completa, y muchos ámbitos, pero en los últimos años que ha desarrollado su carrera en la oficina internacional de narcóticos y de aplicación de la ley. Y eso a partir de una experiencia en México. Muy interesante, un consulado general de Matamoros estuvo en la embajada en México siempre en el tema acting como una 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 un deputy un segundo en la embajada de México, luego estuvo en una una oficina siempre de narcóticos sobre innovación, pasó a ser el segundo a nivel global sobre este tema, y y viendo los los temas de África y de Medio Oriente. También tiene una experiencia en otros ámbitos, en el ámbito de la Casa Blanca, en temas de seguridad nacional, sobre el tema de la OTAN. Luego tuvo otra experiencia, estaba viendo yo en su currículum como como político asesor en la embajada en Londres. En fin, tiene un bagaje, tuvo una experiencia como asistente, ha sido joven en su momento, más joven en en el Congreso, y y en temas de seguridad nacional, tiene un buen récord académico, ha sido premiado, y porque tuvo una participación muy interesante en y una participación voluntaria en Irak. Uyó a desarrollar un sistema electoral en las provincias de Irak, que fue exitosa. Es decir, es un un funcionario premiado, reconocido con una una experiencia autística, a la red global, y sobre todo en los últimos años, en el tema de narcóticos. Venir a Guatemala es la importancia que le está dando Estados Unidos a nuestro país en las coyunturas actuales. Embajador, cuando analizamos ese perfil tan profundo del cual usted ya nos hacía mención de el embajador Bradley, habrá que entender que Guatemala ha sido un aliado en materia de narcóticos para con los Estados Unidos, convirtiéndose en un en un muro para el tráfico de drogas, pero Guatemala tiene otros problemas, tiene el problema de la buena gobernanza, tiene el problema de la profunda corrupción, o la corrupción significativa, como le llaman los norteamericanos. ¿Cómo puede aportarle el embajador Bradley a esos puntos tan fundamentales y a la relación directa con Estados Unidos, que parece haber quedado lacerada con la actual administración gubernamental? Y le pongo como como punto de ejemplo el hecho de que el presidente de la república, Alejandro Yamatey, falla, no haya recibido en su momento al subsecretario Nichols. Mire, ya el gobierno de Yamatey ya va de salida y va de salida desprestigiado como una vergüenza nacional y y con una comunidad internacional que estuvo cuestionando, cuestionando, y y sin sin darle credibilidad a las expresiones del gobierno. Los Estados Unidos tienen muchas agencias de cooperación, la embajada reúne, digamos, no no solo es el embajador, sino tiene el apoyo en este caso directo de la Casa Blanca. Claro, tiene una especialidad en narcotráfico va a afectar a la institucionalidad del país, porque para que no son temas que se ventilan con mucha transparencia, pero aquí ha habido muchas hay muchos recursos que se expresan en municipalidades, en ciertas regiones del país, de narcotráfico. Este es el tema de la migración. Ustedes han visto ya una visita de alto nivel a México porque se desbordó en los últimos año y medio, se ha desbordado en la frontera azul de los Estados Unidos, y ahí van guatemaltecos, hondureños, van de Sudamérica, de otras partes del mundo, mexicanos, y es un caos, y es un tema interno de seguridad nacional. Entonces, también Guatemala se interna en esos pasos, en esos pasos de integración, porque acompañan a los inmigrantes también pasan en otros tipos de situaciones, y y son corredores de tierra de nadie, ¿Va? Muchas autoridades desafortunadamente se prestan. Entonces, el narcotráfico tiene mucha ramificación. Muchas. Entonces, usted no se hay muchas personas que no se imaginan el alcance, que tienen en el ámbito político, por supuesto que han jugado un papel discreto, pero tiene muchos recursos. Entonces, hay que ver este nombramiento de forma muy positiva, dejarle al nuevo gobierno una posibilidad de desarrollar una relación más profunda, más estratégica con los Estados Unidos, donde entren otros componentes, el componente de la inversión, la atracción de de inversiones americanas, el near shoring, hay muchas oportunidades con los Estados Unidos. Yo le diría, hemos aprovechado la relación con con nuestro vecino y es la oportunidad del presidente electo, pues estuvo en la Casa Blanca. Es decir, ya él tiene de hecho un gran respaldo de los Estados Unidos y obviamente de Europa y de otros países. Entonces, va a ser fundamental no solo este nombramiento nuevo en la en la embajada de Estados Unidos en Guatemala, sino es la relación en su conjunto con los Estados Unidos. El tema de la migración, embajador, tomando como base de que algunos estudios le dan como referencia de que Guatemala expulsa entre mil y mil doscientos guatemaltecos por día, pero que además es un país de paso para una enorme cantidad de ciudadanos venezolanos, por ejemplo, haitianos, extracontinentales, incluso. ¿Qué puede hacer el próximo embajador de los Estados Unidos en nuestro país para tratar de modificar esos números que como usted pone sobre la mesa, obviamente representan un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos? Ahí no hay un tema de republicanos o de demócratas, la 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 situación ha sido muy compleja de 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 afrontar. Pues mire, como la la institucionalidad del país en la que se ha debilitado, pero de debilitado de una forma alarmante, que ya 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 es incapaz de atender estos desafíos, pero son desafíos internos, es desafío de fronteras, es desafío del control del territorio, del territorio nacional, es decir, la democracia lo que pretende es ir fortaleciendo, mejorando los liderazgos políticos, pero hemos visto lo contrario. Entonces, todo esto que tiene que ver con las redes ilegales y con el contrabando, con el narcotráfico, todo eso ha permeado profundamente. Entonces, para que haya una salida o empiece a haber una luz de de mejora en esta materia, se requiere que nuestra institucionalidad sea socio confiable de los Estados Unidos y que la el Estado de Derecho se cumpla. Es que lo que hemos visto en este régimen inaudito, cómo es posible que tenga la Corte Suprema de Justicia, mire, imagínense, que haya quedado cuatro años más y que el Congreso haya sido parte de eso. Solo ese tema, antimundo, es decir, una manipulación y que diría yo burda del sistema de justicia. Hay mucho que hacer a lo interno, mucho que trabajar con los Estados Unidos y con la comunidad internacional, y todos los sectores tenemos en alguna medida que contribuir, porque Guatemala sí retrocedió años con el régimen actual que afortunadamente ya va de salida. Embajador, cuando analizamos el contexto de lo que se conoció durante mucho tiempo como el Triángulo Norte de América Central, y la relación con Estados Unidos, me refiero a la posición que tiene hoy El Salvador, a la posición que tiene Honduras, y también a la posición estratégica de Guatemala. ¿Qué opciones, qué cintura puede tener la próxima administración gubernamental de nuestro país, y también la relación con el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido bastante firme en materia de generar esa transición democrática? Mire, hay un desafío en lo que es el Triángulo Norte, ya antes era el desafío Centroamérica, porque Nicaragua quiera que no es parte del sistema de integración centroamericano. A mí me tocó como vicecanciller, todavía en el dos mil diecisiete, dos mil siete, dos mil seis, dos mil siete, incorporar a Nicaragua en una estrategia de seguridad regional, que no fue fácil, con un documento aprobado por México, inclusive, con el visto bueno de los Estados Unidos, pero desde entonces, ya habían corrientes en Washington que querían solo tratar con el Triángulo Norte. Al cabo de los años, pues efectivamente Nicaragua se radicaliza, y se sigue radicalizando, y quedó el Triángulo Norte, pero dentro del propio Triángulo Norte. Guatemala es un país por su peso económico e histórico es su líder, pero los problemas internos de Guatemala han dejado que este esta subregión de Centroamérica tampoco tenga una noción de de una articulación, y hay procesos internos políticos muy propios de cada país que dificultan de alguna forma una coordinación entre nosotros como como vecinos. El el nuevo régimen tiene un desafío, pese a algunas diferencias tecnológicas que puedan haber, de que hay que tratar con nuestros países vecinos, no podemos dejar de conversar, dialogar, y de coordinar acciones, y de promovernos como región. Es que el el Triángulo Norte son treinta millones de habitantes, más o menos. Somos una plataforma muy interesante, que hay que promocionar la integración de ese triángulo a través de infraestructuras y otras cosas. Entonces, si el nuevo el nuevo gobierno tiene grandes desafíos, también grandes oportunidades, tanto aquí en el Triángulo Norte como con propio con México. México no es un no es un país y el país muy grande, sino nuestro, hay muchos desafíos, pues tenemos que tratar también con México y con los Estados Unidos. Tiene que haber otra política exterior, más dinámica, más estratégica. Y por supuesto, yo tengo la esperanza que el nuevo gobierno vaya a aprovechar la apertura internacional que ha recibido.